¿Qué es la CESAC? Que lo que nos va a permitir es recaudar juguetes para los niños de escasos recursos que atiende el DIP municipal y en ese sentido pues hacemos la atenta y extensiva invitación a todos los empresarios que por supuesto ya nos están apoyando, pero sobre todo también los que de alguna manera puedan tener también esa oportunidad de apoyarnos para que podamos recaudar un importante número de juguetes y que ese sea el motivo por el cual realicemos nosotros más adelante ese reparto de juguetes, obviamente entregándolos conjuntamente en las juntas auxiliares que sabemos que tenemos niños en estado de vulnerabilidad y sobre todo que ellos puedan tener un detalle, un regalito y que eso pueda alegrar su día, alegrar en ese momento de reyes, en estas fiestas decembrinas. Gracias. 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 Gracias.